El voto en el extranjero implica un proceso complicadón, ¿no? Es decir, no cualquiera puede votar en el extranjero, pero nunca habíamos tenido este tipo de problemas. Nunca se había tenido este tipo de problemas, aún con ese nivel de complejidad que se tiene. Es decir, tiene que haber un registro previo, tiene que haber una credencial de elector, por supuesto emitida por el INE, etc. Pero el tema aquí, creo que el gran problema aquí, es que no se les está dando una explicación a las personas de por qué se les está negando ese derecho de último momento, cuando ya se les había aceptado. Nadie conoce el contexto, nadie sabe lo que está pasando. Vi por ahí que incluso al embajador de México en Corea le habían negado su derecho a votar. Esto es increíble, al embajador de México en Corea. Eso y en el otro te quitan derechos clarísimos, y al final pues son violaciones a derechos humanos, es una vergüenza. Segundo, hay otra parte, hoy el INE hizo una conferencia de prensa para hablar sobre el voto de los mexicanos en el extranjero. Como ustedes saben, el derecho del voto de mexicanos en el extranjero es algo que se ha discutido muchísimo y que se fue haciendo y logrando y conquistando. Es una conquista, bueno, está desde el 2006 que se pudo votar, pero es una conquista sobre todo, pues la verdad, de los migrantes y de la gente que vivía fuera de México y que de algún modo, como en muchos países del mundo, en casi todos los países demócratas, pues pueden votar aquellos nacionales que están viviendo fuera del país, del que se trate, de su país. Y nunca había habido problema. Esta vez hicieron un list, bueno, por lo mismo siguió la misma convocatoria, bajo la misma ley por la que se votó en el 18, en el 12, y en el 12, bueno, sobre todo la del 18, y la gente se inscribió, hay gente que votó en el 18, incluso votó en el 12, y dice yo nunca había tenido problema. Y de pronto, el jueves y el viernes pasado, es decir, ahora sí como la hora de teatro de Echa Espíritu, el jueves, el 11 y el 12, 11 y 12, el INE mandó un correo electrónico a las personas que se habían registrado y nada más borraron cerca de 39 mil, de un porcentaje que habían tenido, de un número de 237 mil más o menos, 239 mil, de 239 mil inscritos, eliminan por lo menos a 39 mil. Y le damos la bienvenida a Jorge Triana, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Voy a seguir hablando del voto en el extranjero, pero qué gusto. Te venía escuchando y por aquí estamos. Y entonces, estamos en lo del voto de mexicanos en el extranjero. Y rasuró, Bartlett sabe muy bien de lo que estoy hablando, porque rasuraba padrones, él sabe muy bien. A lo mejor él fue el de la idea de rasuremos el padrón del listado nominal de lectores en el extranjero. Ah, pues les escribieron a estos personajes, a cada uno, y le dijeron, usted, ya, ¿se acuerda que le había dicho en enero o en febrero que había procedido su inscripción? Pues ya no procede. Y nada más. Y claro que el viernes en la tarde ya estaban las redes sociales reclamando, pues que no se había aceptado. De repente les había llegado la notificación del INE diciendo no fue procedente. Así y nada más. Ha sido una confusión, un desorden. Y vamos a poner aquí un video de una de las tantas mexicanas y mexicanos que habían hecho su proceso y que de pronto les dijeron que no. Así de pronto, como cuando rasuraban el padrón. ¿Se acuerdan los 80, los priistas que están en Morena? Gracias. A ver si se puede ver el video en este momento. Soy mexicana viviendo en España y el día de hoy me han quitado mi derecho a votar. Para los que no saben, tú como mexicano tienes el derecho a votar estés de donde estés. Si eres mexicano y vivís en el extranjero, lo único que tenías que hacer era registrarte en el INE. Antes de una fecha indicada que fue en febrero, te pedían tu INE, comprobante de domicilio, más datos, una firma. Ya que lo enviabas, era un proceso donde te llegaba la respuesta a tu solicitud. Tanto yo como mi esposo fuimos aceptados. Mi carta de aceptación para poder votar e indicaciones, yo la obtuve el 20 de febrero. El día de hoy, no solamente a mí, a mi esposo, a mis amigos y a la gente que conocemos en nuestro entorno, que somos mexicanos viviendo en el extranjero, sino a miles de mexicanos viviendo fuera de México, nos han retirado este derecho. Con un simple mail de parte del INE diciendo que había incongruencias en nuestra solicitud, estando a 50 días de las elecciones. Pregunto yo qué incongruencias y la solicitud ya fue revisada y aceptada, sin darnos un porqué o un tipo de respuesta. Lo único que podemos hacer es apelar y llevar a juicio. Me pregunto yo, ¿ustedes creen que a 50 días esto se va a resolver para miles y miles de mexicanos? He contactado también en redes sociales a INE y lo único que dicen es que mandes un DM con tu información, a la cual no hay respuesta. El poder votar es importante porque vamos a elegir a las personas que nos van a representar y que nos van a cuidar y que van a cuidar nuestros derechos. Subo este video porque es la única forma en la que yo me puedo expresar y tengo decepción, tengo enojo, tengo frustración, tengo impotencia de que no voy a poder hacer absolutamente nada. Ojalá puedas ayudarme a compartir este video, alzar un poquito más la voz y que muchos mexicanos y muchas personas del mundo puedan saber lo que está pasando porque simplemente no es justo. Bueno, a ver, el voto en el extranjero implica un proceso complicadón, ¿no? Es decir, no cualquiera puede votar en el extranjero, pero nunca habíamos tenido este tipo de problemas. Nunca se había tenido este tipo de problemas, aún con ese nivel de complejidad que se tiene. Es decir, tiene que haber un registro previo, tiene que haber una credencial de elector, por supuesto emitida por el INE, etcétera, pero el tema aquí, creo que el gran problema aquí es que no se les está dando una explicación a las personas de por qué se les está negando ese derecho de último momento, cuando ya se les había aceptado. Nadie conoce el contexto, nadie sabe lo que está pasando. Vi por ahí que incluso al embajador de México en Corea le habían negado su derecho a votar. Esto es increíble, al embajador de México en Corea. Esto ya de verdad es absurdo. Ni modo que él haya hecho mal su proceso desde la propia embajada. O sea, eso ya no tiene ni siquiera sentido. Aquí hay un nivel, quiero pensar que de negligencia, de torpeza enorme por parte del INE. Por lo menos comunicacionalmente sabemos que así es. Porque además el INE responde con un comunicado muy lamentable. Fatal. Fatal. Y en ese comunicado dice, sí, es que revisamos bien, a ver, palabras más, palabras menos, dice, revisamos bien los casos de estas personas y vimos que no cumplan con los requisitos. Y si, sin embargo, si alguien quiere inconformarse, puede presentar un juicio de protección de los derechos políticos electorales ante el tribunal. O sea, a ver, personas que están en Australia, en Colombia, que están en España. Como me decían unos, decían, oye, los de Canadá van a ir al tribunal. 40 dólares, ¿verdad?, para mandar una cosa que... Claro, y además los van a mandar al tribunal a presentar un juicio. Y es un juicio. Un juicio, con todo lo que esto implica, ¿no? ¿Quién sabe cuándo les van a resolver? Seguramente de manera positiva, porque de hecho es una garantía, ¿no? O sea, al final del día es un derecho, ¿no? Sí, pero antes, antes mandó, el sábado en la mañana dijo, esto pasa por este tipo de inconsistencias, son 39 mil, no sé cuánto, tantas por la firma, 18 mil porque no escribieron bien esto, tantos de comprobantes de domicilio, este... Y tiene usted tres días para mandar todo, contados a partir de su notificación... Las aclaraciones. ...hasta inconstitucionales, porque le dice, te quito tu derecho, al día siguiente, el sábado, le dice, tres días a partir de ayer. Eso nunca se había visto. Luego se empiezan a confundir más y empieza a decir, sale una joven diciendo, no te preocupes, las aclaraciones son hasta aquí, hasta el 5 de mayo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con los tres días que sí hiciste oficiales? Y la gente empezó a mandar como pudo, pero fíjate, Se revisaron 42 mil 436 solicitudes hoy en la conferencia de empresa. De estas 40 mil, 733 fueron tramitadas en México y 1.073 con credencia tramitada en el extranjero. Se notificó la improcedencia de 39 mil 724 solicitudes, o sea, el 90%. Del 90%. Del 90%, fíjate nada más. Claro, y yo sí siento que además una zona exactamente en Madrid, Barcelona, creo que no tuvo mucho problema, Canadá bastantes, la frontera menos. Es decir, yo sí creo que fue selectiva y que da unas razones absurdas. Y para quitar un derecho, tienes que fundar y motivar. Avisarle a alguien que ya nada más fue un presidente, es absolutamente inconstitucional. Sí, por supuesto. Y seguirle a la fecha sin decir, lo que faltó es que su firma no es legible porque me la mandó, firma digital, culpa de usted, me dio a haber mandado autógrafo y escaneada. Pues dígaselos, pero no le quiten nada más el derecho. Y luego todavía vuelve a ser, hay una discusión de los tres días, y yo en Twitter total siempre le decía, díganme qué pasa con los tres días. Bueno, al parecer están diciendo, se garantizará su registro, hasta el 5 de mayo podrán solicitar su aclaración. La verdad es que hoy también confundieron, dieron razones muy tontas, y espero que todo mundo, pues también lo que pueden hacer es sacarle copia a su credencial, por favor vean que sea visible, mandar su comprobante de domicilio. Y dicen, entre las inconsistencias están que hay comprobantes de domicilio, varios comprobantes del mismo domicilio. Ay, no será una familia. O sea, no será una familia la que manda el comprobante. No, 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 es verdaderamente absurdo. Es lo que uno dice, oye, mis papás también, etc. Entonces, bueno, dice que lo están revisando. Yo les recomiendo que manden su copia de credencial, su comprobante de domicilio, incluso cuando se los aceptaron y demás, y que lo vuelvan a mandar. Y el formato que les manda el INE, que está puesto en las páginas del INE, que algunos tuiteros como Armando Regi lo sube, y varios, lo subió Sarucán y demás. Hay un embajador en México, en Corea, que tampoco... Sí, sí, que también está rasurado. Y entonces esos, pues pueden mandarlo para aclaración y después su JDC. Porque bastaría el formato y que ellos lo revisaran. Y ya. Qué desorden, qué mal. Pero fíjate, todo, a ver, a este proceso de por sí complejo, hay que añadirle todo lo que acaso y decir, ¿por qué? ¿Qué necesidad? ¿Por qué tenemos que estar este rogando que nos respeten un derecho, que es el derecho al voto, de un mexicano en cualquier parte del mundo en la que se encuentre? Tanto trabajo costó el voto del mexicano al extranjero para que vengan a revolverlo, a batirlo en este momento. Absolutamente conquistado y además en varias elecciones. No sería la primera vez. No hay razón alguna para que hayan rasurado así. Y les piden el comprobante de domicilio de los tres últimos meses. ¿Cómo? Si los que mandaron en noviembre, que fueron muchos en diciembre, que fueron muchos en enero, en febrero. Ah, no, ya no les sirve. Bueno, y la copia de promoción del juicio, hazme el favor. O sea, es que esto de verdad no tiene límites. Digo, se tiene que hacer una investigación porque esto le quita completa certeza al proceso electoral. Sí, muchos van a decir, pero son muy pocos mexicanos los que se empadronan para votar en el extranjero. No es significativo, es marginal. Bueno, pero pues vele sumando, ¿no? Sí. Vele sumando ahorita, ¿no? Sí, hoy creo que trató de calmar las cosas. Hay que revisar bien qué es lo oficial y qué es la conferencia de prensa. Yo lo único que pido es claridad y, por supuesto, en su consejo general deben ser claros, por favor, con los ciudadanos. No importa, aclárenlo nada más, se los vamos a pedir y ya. O hay que mandar, que se los recomiendo que lo hagan por si las dudas, todos estos papeles otra vez. Lo que es un hecho es que es imposible desasociar este desorden que estamos viendo, por llamarle de la mejor forma, con el arribo de la señora Guadalupe Tadella al INE, ¿no? Claro. Porque este problema no lo hubo en la elección anterior. Ni en la anterior. Ni en la anterior, ni en la anterior. Ni en la anterior. Y lo estamos viendo en este momento, pero no es el único desorden. O sea, hay problemas en capacitación, hay problemas porque no se tienen los insumos para la prevarcabuela, el trabajo cartográfico. Ah, pero le quitaron presupuesto año con año. Hay quejas de muchísimas cosas. Algo que era absolutamente eficiente, que del INE se está convirtiendo en una oficina burocrática más, en el mejor de los casos, ¿eh? En el mejor de los casos. Y sí se ve una diferencia tremenda, hay que decirlo, ¿no? Porque esto es, ven, lo chafa del debate la semana pasada, ¿no? Lo chafa que fue ese... Ah, sí, claro, claro, claro. La organización del debate. Entonces, son cosas del INE que no veíamos. O sea, de verdad, o sea, hay que decirlo. O sea, no es que uno dude de la institución. Nosotros salimos a defender al INE y seguimos defendiendo al INE como tal. Pero, pues esto le hace uno dudar muchísimo. Y es imposible no asociarlo con la llegada de esta persona, Tadei, que tiene chorros cientos mil familiares trabajando en el gobierno federal y local del estado de Sonora, que es una de las familias más cercanas al presidente de la República, que llegó por insaculación, pero propuesta de Morena en el Congreso, a la presencia del Consejo General, ¿no? Así es. La verdad es imposible deslindarlo, porque, pues, es responsable. Dicen que sí aceptan que hubo un problema de comunicación. Que bueno, eso me dio gusto que dijeran, pues sí, sí hubo un problema de comunicación con los ciudadanos. Además, el INE suele, el INE debiera, ya he visto a varios consejeros, interpretar en contra de los derechos por líneas y por intereses personales y particulares de ellos o de otros. Pero, de todos modos, se mantiene el INE, se mantiene al principio, debe interpretar en favor de los derechos, no en contra. No, claro, por supuesto. Entonces, así fue como interpretó. Es un atropello lo que están haciendo y, bueno, cualquier, vaya, cualquier juicio lo van a ganar. El problema es que no hay tiempo para ganarlo y la manera como lo están manejando, ¿no? Entonces, ahí que les ayuden un poquito los del tribunal, que además tienen que deshacer de chamba, no de aumentarla, y más con eso, que es un elemental derecho, nada más al voto. Y lo que faltan todavía magistrados por nombrar en el tribunal, ¿no? Y los magistrados todavía, además. Además, están incompletos. Y magistrados del tribunal. O sea, nada más están trabajando con cuatro. No se hagan, ¿eh? No se hagan. Les faltan dos, perdón. Y yo sí, yo sí me metí al listado nominal para ver si estoy, si estoy. Ah, ok, bueno. No vaya haciendo, ¿no? No vaya a ser que llegues. Uy, joven, ¿sabe qué? Sí, fíjense. Se traspapeló su nombre, ¿no? Sí, porque ahí traen, del lado de Morena hay unos que traen muy malas mañas, y a las pruebas me remito en el 88. Y mal entraña. Y en el 91 y este, y rasuraban padrones. Especialistas en alquimia electoral y rasurado de padrones. Pero bueno, pues ahí está ese tema, esperemos que se aclare, que se aclare muy pronto, ¿no? Sí, espero que se aclare y que les quede lo más claro a los mexicanos en extranjero. Y hay por ahí otros temas. No, hombre. Fíjate, Jorge, yo pregunté, en la mañana nada más, al principio solo comenté, de la Comisión de Seguridad Social que aprobó, está, como les gusta la farmaciotota, les gusta el fondote, y entonces el fondo para bienestar, como luego hay que cambiarles de nombre, ¿no? La ley para jinetear y sablear. El instituto para robarle al pueblo lo ganado, ¿no? Sí, exactamente. Sí, fíjate que hoy... Me gustaría que lo comentaras ahí también. Hoy, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad Social aprobó, fue una votación de 19 votos a favor, 10 en contra. La oposición. La oposición, por supuesto, es más o menos el margen que nos llevan en todas las comisiones, y en el Pleno también. Pero se aprobó esta reforma de pensiones. No es la reforma de pensiones aguas que presentó el presidente en febrero. Esa requiere mayoría calificada y no va a pasar. Esta es una reforma a leyes secundarias. Que metió Ignacio Mier.